Hola, hoy vamos a hacer mazapanes, una receta de Navidad super facilita, así que te dejo ya con todos los ingredientes. Para preparar mazapanes voy a usar 1 kg de almendra ruda molida, 1 kg de azúcar, unas dobleas para base, usaré también medio kilo de patata cocida, 200 gramos de azúcar y 200 ml de agua para hacer un almíbar y un poquito de ralladura de limón para darle sabor. He cocido las patatas aproximadamente 30 minutos, pero para saber si una patata está ya cocida, cuando la tengas en la olla mientras hierve, se le clava un tenedor. Si pinchas con facilidad y notas que ya está blandita, es que la patata ya está hecha. Ahora las voy a pelar, que se pelan con muchísima facilidad. Se pesan 500 gramos de patata cocida y las trituro con el pasapurés. Del limón vamos a usar la ralladura. Voy a rallarlo todo y usaré únicamente la parte amarilla, dejándolo blanco sin rallar. Ahora hay que mezclar todos los ingredientes, así que los colocaré en un bol. Primero el puré de patata, le añado también la ralladura del limón, el azúcar y la almendra. Y para mezclarlo, lo voy a hacer con las manos. Hay que ir amasando hasta obtener una masa compacta. Viene bien reservarse una mano más o menos limpia. Después de unos minutos de amasado, ya tenemos una masa bastante pegajosa. Y ahora ya podemos pasar a hacer los matapales. Le pongo un papel de horno para hornear y ahora voy a cubrir la base de la bandeja con estas dobleas. Para dar la forma, se mojan las manos con un poquito de agua. Se forma primero una bola con una porción de la masa y luego se le da una forma como de huevo. Se colocan con un poco de separación entre ellos y si quieres le puedes hacer un pequeño hoyuelo que luego va a quedar muy bueno. La separación entre los mazapanes sirve porque se van a abrir un poquito, van a quedar un poquito más anchos de lo que se ve ahora. Y ahora solo me queda llevar esta bandeja al horno que tengo precalentado con calor solo arriba a 200 grados. Después de unos 15 minutos, ya se han dorado y ya se pueden retirar del horno. Y se dejan enfriar en la misma bandeja donde se han horneado. Mientras los mazapanes están calientes, no hay que tocarlos porque perderían su forno. Primero hay que separar los mazapanes, cuidando de no romper ninguno. Y una vez que los tenemos separados, se recorta la oblea sobrante. Y ahora que he terminado ya de recortar todas las bases de oblea en los mazapanes, voy a hacer una almíbar para darles un acabado brillante. Se coloca en un cazo el agua y el azúcar. Y ahora lo calentaremos para hacer un almíbar. En cuanto las pompas se hacen un poquito más grandes y ves que el almíbar ha espesado un poquito, se puede ya retirar del fuego. Y para terminarlos, los mojaremos en el almíbar y los dejaremos sobre la mejilla, por si se nos cae alguna gotita. Yo he puesto un papel de horno para proteger la superficie de trabajo, te recomiendo que lo pongas así vas a limpiar muchísimo menos. Y ahora que ya los tengo todos bañados en el almíbar, voy a dejar que se seque toda la noche. Después de toda la noche, el almíbar ya se ha secado y ahora los voy a envuelver en estos papelitos que me ayuden especialmente para envolver mazabanes. Este papel es un papel que está un poquito encerado, se pone boca abajo y se envuelve formando una especie de caramelo. Si no tienes de estos papelitos, puedes usar unos papeles que tú mismo te prepares. Aquí tiene esta parte cortada en zig zag, unas están mejor cortadas que otras, y así de sencillo. Ya luego cuando están todos envueltos los puedes guardar en una bandeja, en una caja, donde prefieras. Espero que te haya gustado esta receta de mazapanes, si te ha gustado este vídeo acuérdate de darle al me gusta, suscríbete a mi canal si es que todavía no lo has hecho, y te recuerdo que activando las notificaciones recibirás un mensaje cada vez que yo suba un vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, déjame tu comentario aquí abajo y no te olvides de compartir. Gracias. Música 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 Música